Esta es la Escuela 1736. No tiene nombre actualmente, la denominamos con el nombre de la Majada, que es el nombre de acá del lugar. Hay 29 chicos en este momento, 3 docentes comunes y 3 docentes especiales, educación física, plástica y música. Rindame el dragón y andará, también como mi bebé. Todas las materias que implican lo que es la digital, matemáticas, lengua, la ciencia, la tecnología. Y bueno, en este caso tengo una aula múltipla, entre los chicos de cuarto, quinto, sexto y séptimo. Cada vez que venimos acá venimos motivados justamente por ello, por lo que nos aportan a nosotros cada día. Sí, seguro. Por ahí hacemos un viaje que se nos hace difícil, pero bueno, el mérito en realidad no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen ellos. Vienen caminando con un esfuerzo enorme, con temperaturas extremas a veces. Bueno, bajo condiciones que por ahí capaz que a alguno le diríamos, bueno, vamos a la escuela, o yo si lo hicieran, se volviera a ser niño y bajo esas condiciones no se asumirían. Acá hay toda una transmisión de valores que son muy importantes, que de hecho hasta nosotros nos hemos hecho, lo consideramos dentro de la comunidad porque nos aportan y nos brindan muchas cosas. Entonces por ahí los chicos rescatan tanto eso y valoran tanto eso que ellos, es muy difícil por ahí el hecho de irse porque ellos están muy, muy apegados a lo que significan acá sus costumbres, sus hábitos, su día a día. Cuando ellos vienen caminando, los chicos caminan 11, 7, 8 kilómetros, 5 kilómetros. Bueno, eso implica levantarse, si fuera algo habitual, un par de horas antes del horario escolar. Entramos en este momento 9.30, ellos a las 7 de la mañana tienen que estar arriba y bueno, caminando, hay algunos que vienen en burrito. Siempre estar acá, en mi registro, casi todos tienen la asistencia perfecta. ¡Pero algún интересно! Y bueno, nos vemos, ya está! Dice Ciroquia. Gracias por ver el video.